Las gotas de rocío caían por los pétalos de la flor del acanto, con ellas resbalaba la imagen de los cielos. Penetrar el palacio cerrado de las cosas, contemplarnos a solas en sus rotos espejos, seguir con la mirada el curso de los astros en el fondo infinito de las aguas de un río. Vivir el movimiento que habita las palabras, conocer la apariencia, amar la soledad de los frutos caídos y que, ahora, con la luz de la tarde, desvelan el pasado en las ruinas del tiempo. Las mañanas ennevadas congelan con su música el viento del invierno, las gotas de rocío la hierba del jardín. Oyes a tu memoria las cosas, entregarte palabras encendidas que la muerte construye. Nunca edificarás un poema con ellas. Solo esperas, vencido, a la que la noche incendie en los helados colores de la tarde, con sus llamas de sombra. La niebla contemplas en los ojos del corzo que acaba de morir. La sangre de la ortiga que habita los aromas que desciende del monte, la imagen de la alondra, su trino blanco y seco, reflejado en la nieve que enciende tu recuerdo. La fragancia del prado dibujada sin límite. Has de mezclarlo todo de tal forma que cuando el gallo de la amanecida cante, macere con su grito, incendiado de luces, tal locura de amor. Hallarás junto al valle de tu cansado reino, lo más frondosos bosques. Descabalga y penetra su castillo de sombra. Junto al foso en que crece el clamor del enebro, se empaña la mirada que presiente tus ojos y jamás han de ver. Debes cortar los pétalos, no de la flor, sino de su reflejo, al rubor de la orquídea que habita los arroyos y obtener la fragancia de la flor de la escarcha que sueña en el silencio recóndito del bosque. Has llegado al lugar donde crecen las flores, mas la flor invisible que en la brisa germina, huirá con tu presencia. Debes, con todo, construir un altar y encender su perfume. Por su luz es la única que hará hervir las imágenes que compone el séquito del filtro que te ofrezco. Da a respirar sus brumas, mas no sufras si adviertes que has perdido tu vida, que has cortado el recinto de sombras que te habitan, sin obtener amor sus flores más hermosas. Piensa que los sueños no ofrecen mayor utilidad a su belleza efímera. Y le llamas poema, al placer de la mente de obtener de las cosas un lenguaje preciso que destruya, con el fermento de sus signos, las leyes que edifica la muerte. Mas al dar forma a tu espíritu, le ofreces una mayor zozobra a tu existencia. Y le llamas poema, a cuanto sin pasión representa el deseo sobre los límites de la incertidumbre. Entornar la mirada hasta ver lo impensable es crear. No. 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 Gracias por ver el video.